En México tenemos un lenguaje todavía mal aplicado. Las mejores prácticas de la UCD, porque les digo que todo esto viene de ahí, dicen que son responsables para desarrollar una mejor práctica los gobernadores. Y entonces, si entiendo en México, ni los presidentes municipales ni el presidente lo aplica. No, los gobernadores, en un lenguaje literal, financiero, legal, penal, se denomina contribuyente. Eso es un gobernador. O también, igual yo les decía una conducta, hay gente que se dedica a vender servicios profesionales. Y se presenta con un cliente y le dice, aquí traigo un portafolio de procesos fiscales. Entonces, ¿de dónde sacaron la palabra portafolio? Eso no existe. Y en cambio, si yo me presento y les digo, oye, traigo un auto de procesos fiscales, van a decir, este cuate está loco, ¿qué es un auto? Eso es una conducta internacional. No se usa portafolio, ese no sé de dónde lo sacaron. Se usa auto, es diferente. Entonces, así pasa lo mismo. Si ustedes escuchan, la palabra gobernador es un contribuyente, un socio, un accionista, ¿eh? ¿Sale? Lo mismo sucede cuando entendemos los lenguajes. Aquí habla de patrimonio, habla de protección patrimonial, de reservas, de inversionistas o inversores. Así se le conoce. Entonces, yo debo de entender que todo este territorio mexicano se basa en un contribuyente. Por eso, debo de conocer qué cosas tengo. Y la idea es tener la corrección de mi empresa. Soy Luis Lozano Pérez, socio director de las firmas Player y desarrollo financiero Lozano SC.